Bueno, pues vamos a iniciar nuevamente, tenemos aquí en la mesa, pues es un momento muy gratificante nuevamente recibir al Padre Gabriel García Ponce, quien es responsable de la Pastoral Social en la diócesis de Tepic y bueno, pues es un gran animador de la Pastoral Social en la provincia de Guadalajara. Entonces, él hoy nos va a compartir, la Iglesia Recupera el Proyecto de Jesús. Muchas gracias. Bien, ayer hablamos un poquito, reflexionamos un poquito sobre la espiritualidad de Jesús en el horizonte del reino. Yo quisiera pedirles de inicio que desde sus lugares expresaran una idea, una frase, no expliquen nada más, una frasecita. Digamos con lo que se quedaron de ayer, una frase, ¿con qué se quedaron ayer de esta reflexión espiritualidad en el horizonte del reino? Conocimiento de la obra de Dios, ¿alguien más? Compromiso, esperanza, amor, sensibilidad, reconciliación, misericordia, humanizar, estilo de vida, comunión. Creer como Jesús creyó, perseverancia, misericordia, regresar a las fuentes, regresar a la fuente que es Jesús. Fidelidad, la dinámica del reino, la dinámica del reino. ¿Es santificación? ¿Es santificación? Dignificación. Dignificación. Perfecto. En la iglesia nada es neutral. Y ayer alguien que estuvo oyendo la transmisión en vivo, me dice, dice, las aportaciones de los participantes muy buenas, como que esos contenidos fueron buena noticia para ellos. Aprovecho el aporte de dos asistentes. Uno dijo que ustedes hablan con pasión porque han vivido entre los pobres. Otro dijo que es la actitud. Sería muy bueno enfatizar esos dos puntos. Viene de Puerto Vallarta, Jalisco. Entonces, pasión y actitud. Es importante la espiritualidad de Jesús en el horizonte del reino para nosotros. Porque entre más conozcamos a Jesús, más nos vamos a enamorar de su causa y de su misión. Y Jesús es una fuente inagotable. No olvidemos, es Dios. Nadie puede decir que ya conoce suficientemente a Jesús. Jesús es la palabra del Padre. Es el verbo. Y necesitamos constantemente estar yendo a esa fuente y nutrirnos de él. Conocer más y más a Jesús. Porque repito, entre más lo conozcamos, más nos va a fascinar. Más nos va a enamorar. Y vamos a volvernos no solo discípulos suyos, sino misioneros suyos, colaboradores suyos en la obra de la salvación. En la instauración del reinado de Dios, su Padre, en el mundo, que es su proyecto de vida de Jesús. Y entre más conozcamos a Jesús, entre más nos enamoremos de su causa y de su misión, más nos llena de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, que es el amor que Dios le tiene a su Hijo, y el amor que el Hijo le tiene a su Padre. Amor que nos comunican a la humanidad, a nosotros. El Espíritu Santo, lo recibimos ya desde nuestro bautismo, en la confirmación, cuando recibimos los sacramentos. Pero lo recibimos siempre que hacemos oración. Dirán ustedes, no quedamos llenos del Espíritu Santo con la oración de la mañana. ¿Creen ustedes eso? No nos venimos más reanimados, más motivados, con más entusiasmo, pero también desafiados. Porque la oración, Dios en la oración nos desafió a cuidar con más cariño la creación, la casa común. Entonces, podemos estar recibiendo al Espíritu Santo siempre que se lo pidamos a Dios y a Jesús. Recibimos al Espíritu Santo, además de los sacramentos, cuando leemos, meditamos la palabra en nuestros grupos. O nosotros personalmente, cuando dedicamos tiempo para ello, ahí recibimos al Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo cuando perdonamos, cuando nos reconciliamos, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, ahí recibimos al Espíritu Santo con el perdón que Dios nos da. Recibimos su gracia y el Espíritu Santo es gracia. Recibimos al Espíritu Santo cuando obramos misericordiosamente. Todas las obras de misericordia que hagan o de caridad son efusiones del Espíritu Santo. Cuando la gente está en una marcha de resistencia y con miedo a la represión porque había y hay peligro de represión, ahí, incluso en medio de ese miedito, ese temor, se recibe al Espíritu Santo. O sea, hay múltiples formas de recibir al Espíritu Santo. Constantemente podemos recibir al Espíritu Santo. Dios nos está llenando de su amor, su gracia, su fuerza, su alegría, su gozo. Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La misma vida de Dios que se nos comunica. Es el mismo amor de Dios y de Jesús que se nos da. Es su gracia que nos santifica. Es su fuerza, su energía. Eso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús y del Padre, habita en tu corazón. Somos templos vivos del Espíritu Santo, lo decimos muchas veces. Pero eso es, eso hay que disfrutarlo. O sea, no solo tomar conciencia de ello teóricamente, sino sentir lo que es una realidad. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, Él es el que actúa siempre. No olvidemos que el protagonista de la misión cristiana es el Espíritu Santo. Y ahí, con Él, vamos los fieles cristianos. Los laicos, en su mayoría, sacerdotes, religiosas, etc. El protagonista es el Espíritu Santo. Y Él es nuestro maestro interior. Él es el que nos ayuda a comprender cada día más y mejor a Jesús cuando leemos, meditamos, oramos su Evangelio. Porque tenemos ese maestro interior. Nos ayuda a entender lo que Jesús hizo y dijo en aquellos tiempos que Él estuvo. Nuestro maestro interior. Que así entendamos al Espíritu Santo porque tiene tanto que darnos. Y tiene tanto que hacer si le ayudamos. Vamos pues ahora, hermanos, a pasar al tema que nos ocupa esta mañana. La Iglesia recupera el proyecto de Jesús. Veamos la incidencia de la Iglesia en la sociedad actual. Devuélvele y vele de uno por uno al... Ahí. Del 100% de la población, del 100% de la población, ¿cuántos consideran ustedes... Bueno, como va a haber temblor, no vamos más rapidito. En México, el 85%... El 85% se declaran católicos, según el INEGI. Todavía. Porque en Chile, menos del 50% de la población. En nuestro continente de la Esperanza. De ese 85%, decimos que más o menos un 7% de la población asiste a misa. Pero ustedes pueden decir, en mi pueblo, en mi comunidad, ¿qué porcentaje asiste a misa los domingos? Ustedes pueden decirlo. Tal vez en Jalisco, un poco más elevado. Pero en la costa de Nayarit, por decirles un ejemplo, ¿no? Si como un 7% promedio, en algunas partes hasta un 3%, en otras partes, tal vez 10% asiste a misa. Y de esos 7% que asiste a misa, ¿cuántos comulgan y se confiesan? Queda ahí todavía mucho más abajo. Y de esos que comulgan y confiesan, ¿cuántos estarán convertidos a Jesús y su Evangelio? Fíjense que pasa al puntito rojo. Eso en relación al conjunto, al total de la población en México. Esos convertidos que somos o queremos ser, o nos esforzamos en ser discípulos, misioneros de Jesús. ¿Qué tanto incidimos como iglesia que somos en la sociedad actual? Pensemos. Si México está como está, sumido en tanta violencia, en tanta injusticia, en tanta impunidad, es también porque nosotros los cristianos no hemos abrazado la causa y la misión de Jesús como Dios nuestro Padre lo espera. Porque los que andan mal son hijos de nuestras familias. Antes, cuando había revueltas, decían, ya llegaron los rusos, ya llegaron los cubanos, ya llegaron los malos comunistas, pero ahora es la señora de la acción católica que su nieto es sicario, que su nieto vende droga. Y me dice, pida a Dios por mi hijo, ¿y por qué no pediste en la misa? Me da vergüenza, Padre. Pide usted a usted si lo oye, Dios. No, pues a todos nos oye. Me da vergüenza. Son miembros de nuestras familias católicas, estas personas que dan ese rostro doloroso a la sociedad mexicana. Católicos, la inmensa mayoría, hasta sus gobernantes. ¿Qué impacto tiene este núcleo tan pequeño que somos nosotros parte de él en la transformación, digamos, humanización de la sociedad mexicana? Nos toca humanizar, porque eso es evangelizar, porque eso es contribuir a la salvación que nos trajo Jesucristo, nuestro Señor. Nos toca ayudar a humanizar nuestro pueblo y nuestra patria. Pero, ¿qué tanto impacto estamos teniendo en relación al conjunto de la población mexicana? Pero, Jesús nos dijo, ustedes son sal, son fermento, son luz. Y bueno, si no podemos hacer gran cosa a nivel nacional, hagámoslo en lo local, en donde estás. Yo, como joven, era muy apasionado y muy exigente. Y llegó un momento en que Dios me dio más sensatez y dije, bueno, lo que tú estás reclamando de la Iglesia Universal, hazlo en tu parroquia y punto. Y es una buena contribución. Es que el obispo no hace, es que el obispo no se compromete, es que ese Papa, quien sabe qué, y es que, es que tú, tú, fermento, luz, semillita, granito de mostaza, tú, ahí donde Dios te sembró para que des frutos. Hazlo. Y hazlo con amor, hazlo con pasión. Hazlo por Jesús. Hazlo por los pobres, hazlo por el reino, hazlo. Ahí, lo demás, pues pide a Dios nada más, por el resto de la Iglesia y el resto de la humanidad. Fíjense que América Latina es el continente con mayor desigualdad económica en el mundo. Más que África. Porque aquí están los más ricos, y eso hace la desigualdad. Y es también América Latina el continente más violento. Y si no, veámonos a nosotros mismos, México. Y paradójicamente, América Latina somos el continente más católico. ¿Qué nos dice eso? Es contradictorio. ¿Qué somos qué? Católicos por tradición. ¿Qué más? No hay conversión. No hay conversión. Por la diferencia que dijo, que hemos ajustado, que hemos ajustado, que hemos ajustado a la vida de los católicos, que hemos ajustado. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? No hemos sido, tal vez, adoctrinados, porque a veces ni adoctrinados. No hemos sido suficientemente evangelizados. No hemos conocido verdaderamente a Jesucristo. No nos hemos encontrado con ese Jesucristo vivo. Cristo resucitado. No nos hemos encontrado. Sí. No hay más que adoctrinados, no hay un indicador. Porque está el grupo avocatial, está en movimiento. Y nada más que alguien quiere acreditarse ellos. Me entienden que hay gente que se ha hecho abarciendo, que se ha hecho abarciendo, que se ha hecho abarciendo, que se ha hecho abarciendo. Pero nada más, se va a reclamar el grupo. Nada más por el aspecto social. Una domesticación A veces creamos secta En lugar de iglesia En la pastoral parroquial Creamos secta Y los integrantes de la secta son celosos Y no quieren que entren otros Entre comillas se empoderan Que es un término muy despectivo Se empoderan de la iglesia Y ahuyentan a otros No suman, restan No multiplican, dividen Alejan, separan Y la labor de separar, de dividir Es de Satanás Diabolos en griego Es el que aparta Es el que divide Es el que separa Diabolos, diablo ¿Cuántos diablos hay en la iglesia? En los equipos pastorales Sí Sí Yo siento también Que muchas veces Lo hacemos Pero no por amor a Dios Que nosotros nos enamoramos de Dios Es decir, que Un corte de la cadena de la época Un corte de la idea En el que se hace En el que se hace Tú y yo Sentir la mirada de Dios En la luz De la muda de la vida En la que nosotros Cuando nosotros Hacemos algo Hasta tomar los baños A ver No nos falta que el Padre, ¿verdad?, esté presente para que vea que Dios va a ti. Porque yo lo hago por amor a Dios, por amor también en la vida, perdón. Amor a Dios y por la comunidad, yo siento que cuando nos sigamos por esa mirada, ¿verdad?, que Dios, cambia las cosas. Así es. Por eso es tan importante la espiritualidad, la espiritualidad de Jesús. Por eso es tan importante. Muy bien. Creo que también hemos perdido la identidad, hemos perdido el camino original, el cual es el amor de Dios. Así es. Ah, sí. Así es. Y nuestra identidad, la demostrada de todo este propio pueblo, Israel, que somos nosotros. Perfecto. Seguimos. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno, no estoy de acuerdo. Sí. Ahí en ese, me voy a regresar a la mirada. En esa mirada nos estamos creando una sociedad en la cual vivimos, no separemos, vivimos en esta sociedad, somos los más desiguales, somos los más violentos, y se supone que somos los más católicos. No hay lógica en esa tabla. Pero todos nos estamos desviando a que yo en mi parroquia hablo, es que yo estoy trabajando con mi pastoral, es que yo estoy trabajando. No, sino no nos cerremos de ojos, vivimos en un ambiente potencialmente perilloso, que de alguna manera nos va a incluir a todos y a cada uno de nosotros en nuestra zona de confort. Ahorita todos nos enviamos, vemos la lámina, la de voltear a la lámina. ¿Por qué? Porque yo en mi parroquia trabajo, yo en mi casa estoy bien, yo hago, yo, 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 lo que estoy haciendo por la zona que me rodea. Ayer, cuando hablábamos o veíamos de Catepec, anteriormente era ciudad de Zahualcóy. Son zonas de peligro, y cada uno de nosotros tenemos de zonas de peligro, por una u otra razón. Pero ¿qué estamos haciendo con la católica? Entonces, discúlpenme, no estoy de acuerdo con esa situación. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo juntos, porque vivimos en una sociedad, la cual nos está moviendo a todos. Y no nos haremos en nuestra comunidad, y es que en mi parroquia, y es que en mi sacerdote, y es que en mi grupo, y es que en mi familia, y es que... No, gracias a ti. Y en eso estamos, ¿verdad? En eso estamos. Y gracias a quienes han intervenido. Tenemos mucha religiosidad y poca ética cristiana. ¿Están de acuerdo? Celebramos hasta que la Virgen se quemó del cachete. Y invertimos dineros, movilizamos gentes, porque se van a juntar las hermanitas de la provincia de Guadalajara. Las tres hermanas, la más rica, la de San Juan de los Lagos, y luego la de clase media, la de Zapopan, y la más pobre, que no es tan pobre, la de Talpa de... Patrona de Tepic. Y hacen fiestas por juntarlas a las hermanas. Y ahí están los padres, ahí está el obispo, y ahí está el pueblo, como alguien dijo, por ahí, un pueblo un tanto enajenado. Con mucho respeto a Nuestra Señora, pero Nuestra Señora es la del Evangelio, es la del Magnificat. No conocemos a María suficientemente. Es la del Magnificat. Tenemos mucha religiosidad y poca ética cristiana, poca vivencia. Hay poca vivencia y vigencia de los valores cristianos, universales. Si México está como está, es porque ajenos a la realidad, al proyecto de Jesús, los cristianos no hemos asumido la causa y misión de Jesús. ¿Está claro? Nos falta. No es un reproche. Estamos en proceso de conversión permanente. El Papa nos llama a una conversión pastoral. Lo vamos a ver adelantito. No estamos perdidos. Ya vamos por el camino que quiere Jesús. El Papa nos llama a iniciar o a incorporarnos a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría de Jesús e indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años. Dice así, y lo quiero repetir para que no lo grabemos. Quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría de Jesús. Jesús es la causa, es la fuente. Jesús es el motivo. Jesús es todo. E indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años. Ya se inició esta nueva etapa, gracias a Dios. Ya se inició con la presencia de Francisco en las curias romanas. A las que antes yo, para no culpar a nadie, llamaba el Vaticranio. Yo, Vaticranio. Ya hay, ya hay, hay mucha esperanza, aunque haya mucha gente, mucha gente contraria al Papa Francisco. Obispos, cardenales, fieles. Me saludan algunos colegas y me dicen, cuando convivimos a nivel de asamblea sacerdotal en Tepic. Y, ¿qué dice tu Papa Francisco? Híjole, es como, como un piquete en el corazón. ¿Qué dice tu Papa Francisco? Dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y duele cuando lo dice un hermano sacerdote. Es difícil que, que fue muy difícil que entendieran a Jesús. Es difícil que entiendan a Francisco. Quien no entiende a Francisco, a su santidad, o al Santo Padre, es porque nunca ha entendido a Jesús. El Papa Francisco es un hombre profundamente espiritual, profundamente evangélico. Y si hay reacciones y oposiciones en las jerarquías, más que en los fieles cristianos, es porque esas jerarquías no han entendido a Jesús. Por eso no entienden a Francisco. Pero ya está él ahí, y está el Espíritu de Jesús ahí, en el Vaticano. Por eso se ha iniciado una nueva etapa evangelizadora. Y en México, tenemos el PGP. Tenemos un montón de obispos jóvenes. Yo me siento aquí cuando vengo, no aquí, a las reuniones de los provinciales. ¿Dónde es aquí? Allá, donde hemos hecho. Me siento tan cómodo, hablando con mucha libertad, porque de todos los obispos que, de las dimensiones, solo uno es más viejo que yo. Los demás, hoy es unos de cincuenta y tantos años, de sesenta, pero más chicos todos. Así que mucha libertad para expresarse. Y muy humanos, y muy atentos, y muy abiertos. Hay mucha esperanza en la jerarquía católica de México hoy día. Créanlo. Y con ese PGP, estamos de lleno ya en esta nueva etapa evangelizadora. Por eso hay que tomar las opciones, y hay que adecuar nuestros planes pastorales dioses sanos y parroquiales con estas directrices que nos dan los obispos en el proyecto global de pastoral. Estamos ya en una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría de Jesús. Ándale. Muy bien, muy bien. Ese es el secretario. Darle cabida al Espíritu de Jesús. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno en la iglesia. Sí. Ustedes lo manejaban ayer, hablaban de que tenemos que ser creativos, tenemos que ser audaces. Y eso lo da nada más el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Resucitado. En este caso, no seremos sino, o sea, si nos quedamos cómodos y no provocamos avance en la iglesia, no seremos sino espectadores de un estancamiento infecundo de la iglesia. Estancamiento, si es que no, hundimiento lento y progresivo. Son miles, por no decir millones, los que en las últimas décadas han abandonado el catolicismo en América Latina, que en Europa ya hacía tiempo. Pero en América Latina, millones están saliendo. Eso hay que decirlo. Y no es ofensa a la iglesia. Tenemos que ser autocríticos porque nosotros somos la iglesia. En esos momentos, en nuestras parroquias mismas, la fe está estancada o se está perdiendo. Hay que ser realistas. Hemos de reaccionar. Es el momento de movilizarnos, aunar esfuerzos e impulsar la conversión pastoral a Jesús y su Evangelio. Conversión pastoral. No sólo la personal, la individual o la familiar, sino también conversión pastoral. Esto es la transformación de las estructuras eclesiásticas para darle cabida, otra vez, al Espíritu de Jesús, para darle cabida al Espíritu de Jesús. Transformar las estructuras pastorales. No lo pide el Papa. No lo pide Aparecida. En esos momentos, hay parroquias en las que no se está trabajando con perspectiva de futuro. Están estancadas. ¿Sí o no? No se mueven, no se mueven, no se renuevan, no se actualizan. No se está trabajando con perspectiva de futuro. Estas comunidades cobran el riesgo de irse extinguiendo, si no asumen, el proyecto de Jesús. Y aquí antes, unas palabritas para mis hermanos sacerdotes y para el diácono. No sé qué nos pasó en la iglesia, en el clero, pero estamos volcados, volteados hacia el pasado. Nuestro referente principal es el medievo. ¿Sí? El medievo. Y estamos repitiendo esquemas litúrgicos principalmente, medievales. Liturgias pomposas, ostentosas, con procesiones de infinidad de acólitos y acólitas, que ya es un punto positivo. Que hay acólitas. Con medias hasta no sé dónde los chamaquitos. ¿Se entiende eso? Estamos volcados, volteados hacia el pasado. Y a la época más negra de la iglesia. Más antievangélica. Esto hay que tomar nota. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesús empuja siempre hacia el escatón, hacia el futuro, hacia el encuentro cara a cara con nuestro buen Padre Dios. La historia va para adelante, no debe ir para atrás. ¿Se entiende eso? El escatón es el reinado de Dios entre nosotros. Que lo viviremos perfecta y cuando nos encontremos con nuestro buen Padre Dios tras cruzar el puente de la muerte. Empuja para adelante, empuja para adelante, si vamos para atrás, es el mal espíritu. Ojo papás, papás, ya les dije papás a mis padrecitos. Ojo, porque nosotros impulsamos eso y los laicos danzan al son que les toca el Padrecito. Desgraciadamente, les falta protagonismo laical y el protagonista de la misión es el Espíritu Santo y los laicos principalmente. Porque los padres estamos muy ocupados en el culto. No tenemos tiempo suficiente para evangelizar o para abrazar las causas diversas que la pastoral social impulsa. Corremos el riesgo como iglesia de irnos extinguiendo. Y qué triste que quien promueva eso, consciente o inconscientemente, sea quien debe impulsarlos, nosotros, el clero. Recuperar el proyecto de Jesús para la iglesia implica caminar en los años venideros hacia un nivel de vida cristiana más inspirada y motivada por Jesús y su evangelio. Es volver a las fuentes. No es cosa difícil. La solución es fácil. Pero hay que regresar, como decía el Padre José Luis ayer. Fíjense que un obispo lindo decía, que el problema grave de la iglesia, que un problema grave de la iglesia era que le tenían miedo a Jesús. Un problema muy grave es que la iglesia le tiene miedo a Jesús. Y hablamos de Jesús todos los días y leemos el evangelio todos los días en cada misa, pero es tan solo un referente teórico. No es un camino a seguir. No es nuestra vida. Y no es nuestra verdad. Es tan solo un referente. Tal vez legitime una postura ideológica o una posición económica. Un modus vivendi, un modus laborandi, modo de trabajar lucrativo. Jesús, eso se llama manejo ideológico de lo sagrado. Cuando utilizamos lo sagrado, esto es a Dios, a Jesús, a la Eucaristía. No para los fines del evangelio. No para el proyecto de Jesús. No para el plan de salvación de Dios. Sino para otros fines y otros intereses muy nuestros. Eso se llama manejo ideológico de lo sagrado. Y el segundo mandamiento que dice. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es manipular lo sagrado. A mi antojo, a mi conveniencia. No podemos juzgar con Dios. No podemos convertir a Dios, a Jesús, a Eucaristía, en un objeto manipulable. Eso es pecado gravísimo. Como manejarlo como un objeto, como una cosa. Y a veces lo hacemos con el Santísimo Sacramento. Cierro aquí este paréntesis que es más para nosotros los sacerdotes. Como una autocrítica. Yo también lo he hecho, por supuesto. Pero tenemos que tomar conciencia y regresar a Jesús. Regresar a su evangelio. Les decía que ya iniciamos, ya estamos en una nueva etapa evangelizadora, la que nos llama el Papa, en la Iglesia Mexicana. El proyecto global de Pastoral que estamos estudiando en las diócesis y que aquí tanto se ha promovido. Incluso, de alguna manera, participamos en esa elaboración, ¿me da padre? Aportamos algo con el señor Miranda, que tuvimos una reunión muy interesante con él. En el proyecto global de Pastoral hay opciones fundamentales. Seis, si no me equivoco. Y esas seis están muy en la línea que recupera el proyecto de Jesús, por supuesto. Y apuntala, esta nueva etapa evangelizadora que quiere el Papa, que los fieles cristianos, que somos todos sacerdotes y laicos, iniciemos. Algunas líneas eclesiológicas para esta nueva etapa evangelizadora. Primero, por recuperar el proyecto de Jesús. Primero, en eso estamos, recuperar el proyecto de Jesús. Anunciar aquí, nuestro secretario le puede añadir algo, porque siempre lo olvidamos. Es una tendencia natural, no lo olvidó él, sino tal vez. Anunciar el reinado de Dios como buena noticia. Anunciar el reinado de Dios como buena noticia. Fíjense que la categoría teológica del reino era una categoría bastante olvidada a lo largo de siglos. Y sale a flote en el concilio Vaticano II. Ahí salió a flote. No es que no existiera, siempre ha existido. Ahí está el evangelio. La preocupación, el objeto principal de la evangelización de Jesús es el anuncio del reino. El reinado de Dios su Padre. Pero estaba como perdida. Más bien quisimos ser, identificamos iglesia y reino de Dios y nos convertimos casi en una monarquía a lo largo de los siglos. La iglesia. El concilio recupera el sentido original del reinado de Dios, el reino de los cielos. Y nos lo apropiamos y agarramos esa causa de Jesús como propia. Nosotros los cristianos, muchos católicos. Antes era un privilegio, y lo menciono rápido. Antes, después del concilio, era un privilegio trabajar con los pobres. Y las monjitas rompieron sus esquemas monacales y se fueron a la periferia, a las barriadas, pero también a las zonas indígenas. Era una locura. Y claro, era división. Ahí había resistencias. Pero había gente que con espíritu abandonaba las casas. En Tepino dejaron una casona ahorita que es para el centro pastoral, las hermanas del buen pastor. Porque decidieron irse a poner una casita en medio de los burdeles, en la perifera de la ciudad. Para atender a las prostitutas. ¿Sí? Hermoso. Y ahí estamos nosotros usando que el cacerón todavía quedan restos de aquella casona del buen pastor. Pero ahí se fincó la casa principal de la ciudad como centro pastoral. Era un privilegio irse a estar en lugares más apartados, en las misiones de frontera decimos, allá donde nadie quiere ir. Era una mística hermosa que fue poco a poco sofocándose. Y la tendencia es otra vez a recluirse en los conventos y a cuidar las macetas y las plantas y pasar la vida trapeando los enormes corredores de los conventos. Bueno, perdonen las hermanas. Tres. El Espíritu de Cristo resucitado es nuestra esperanza. Darle centralidad al Espíritu de Cristo resucitado. Porque Él es fuente de vida. Él es fuente de fe, de amor, de esperanza. Recuperar esa riqueza que ahí está. Pero nos falta aprovecharla más. El Espíritu de Cristo resucitado. Y luego ser creativos y audaces. Y desatar procesos de humanización. Procesos de evangelización. Y en eso ustedes son maestros. Aquí hay muchas formas, muchos espacios. De evangelización, de humanización. Lo vamos a ver más al rato después de que pase el temblor. Es para que no se les olvide. Ay, Dios mío. Algunas claves para recuperar el proyecto de Jesús. ¿No hay en la sociedad actual hombres y mujeres aguardando un anuncio nuevo del Dios vivo encarnado en Jesús como amigo del ser humano y salvador de vida? Es una pregunta. ¿No hay en la sociedad actual hombres y mujeres aguardando un anuncio nuevo del Dios vivo encarnado en Jesús como amigo del ser humano y salvador de vida? ¿Creen que no haya hambre de Dios en el pueblo? ¿No creen que hay hambre de Dios en la sociedad, en los diferentes sectores? En los empresarios hay hambre de Dios. La que me ayuda como secretaria, además de este flamante secretario, tiene grupos de Jesús con empresarios y con clases medias acomodadas. Grupos de Jesús con la metodología del Padre Pagola. Y no saben los procesos de conversión que se suscitan y de renovación de la iglesia. La iglesia está renovándose porque surgen gentes que ya no querían saber nada de la iglesia. Ya que voy a la iglesia con ese parecito que… Ya ven todo lo que dicen. Por más que les decimos, bueno, ustedes que en la ciudad tienen el privilegio de escoger, si aquí no, vayan, pero acuden a la misa. No, 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 no. Ahorita ya vuelven a amar la iglesia porque se descubren iglesia. Comunidad de seguidores de Jesús. Esa es la iglesia. Iglesia viva. Entonces, empresarios, catedráticos de las universidades, esos, ahí, en esos sectores diversos de la sociedad, tenemos que sembrar el Evangelio. Porque la gente tiene hambre de Dios. La gente tiene hambre de Jesús. No están prejuiciados con Jesús. Están prejuiciados con los cristianos o con los padrecitos. La necesidad de ir, segundo punto, la necesidad de ir poniendo a Jesús cada vez más en el centro de la comunidad. Poner a Jesús cada vez más en el centro de la comunidad. Volver a la fuente. No se les olvide, necesitamos volver a la fuente. Y la fuente es Jesús. Palabra de Dios. Tres, abrir caminos al reino de Dios. Abrir caminos al reino de Dios. La compasión como principio de actuación. La compasión como principio de actuación. Y eso nos identifica con Jesús. Y nos identifica con el Padre Celestial. La dignidad de los últimos como meta. La dignidad de los últimos como meta. Hay gente cuya dignidad está por los suelos. Pisoteada incluso por nosotros mismos. Pero principalmente por el grueso de la sociedad. Marginados, excluidos, señalados. Enjuiciados, condenados. Por el asociado, por nosotros mismos. Hay que ir para ayudar a potenciar su dignidad. Porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y porque Dios es su Padre. Porque son sus hijos. Son nuestros hermanos. La actuación curadora como programa de vida. Ahí tenemos tanto que hacer. Habrá un punto especial para ahondar ahí más adelante. Y finalmente, el perdón de Dios como horizonte. El perdón de Dios como horizonte. Siempre la reconciliación es clave. Es fundamental. Reconciliación es salvación. No lo olvidemos. Cuatro, recuperar el espíritu profético de Jesús. Sí, creo que ese lo vamos a dejar. Porque ese está muy interesante para un poquito más. Bien, vamos a continuar. El ejercicio que realizamos debía haberse hecho en un minuto. Hicimos un minuto con 16 segundos. Es decir, no estuvimos dentro del parámetro de lo que debió haberse realizado. Sobre todo por cuestión realmente de protección de la vida, de la integridad. Pero fue buen ejercicio, como quiera. Es bueno que ubiquemos que esto tenemos que hacerlo, al menos en la Ciudad de México, cada año. Pero que debiera ser algo que también deberíamos tener en las diferentes diócesis. Porque a veces pensamos que en algunas de las regiones no hay temblores. En el caso, por ejemplo, de Monterrey, que le dicen la Ciudad de las Montañas, tiene temblores por la sustracción del gas natural en toda esa parte de la cuenca de Burgos, lo que es una parte de Nuevo León y de Tamaulipas y todo ello de Coahuila. Hay un gran yacimiento de gas natural y se está sustrayendo. Ya en este tema de las causas o el origen de la cuestión del reacomodo de las plantas teutónicas, pues ya sería otro tema que posiblemente mañana tenemos que ver un poquito, porque sí estamos todos propensos. Dentro del ejercicio fue bondadoso, un servidor, aunque ya tengo aquí dos años y medio en la Ciudad de México, el sismo del 85 a mí me tocó en Monterrey, yo llegué a México el 86 a estudiar, pero el sismo del 2017 estaba yo en una actividad con la diócesis de Gómez Palacios, estábamos una semana de formación sacerdotal allá, cuando sucedió el sismo del día 19 de septiembre. Pero ya cuando llego yo a la ciudad, pues sí me toca ver todos los desastres, todo el dolor y me tocó a mí recorrer todo el país, prácticamente las partes dañadas. Y en serio, que es escenario de dolor, escenario de muerte, escenario de destrucción total. Ya platicaremos un poquito mañana, como quiera se les va a compartir por ahí en un momento más, lo que hicimos como Caritas Mexicana o como comisión a favor de los hermanos dañados. Por ahí hay una infografía que se dará un ratito más, terminando la charla del Padre Gabriel. Pues muchas gracias por el ejercicio y es distinto de cuando ya estás preparado a cuando de pronto empiezas a escuchar la chicharra, que sí eriza la piel cuando de pronto la empiezas a escuchar, sin que estés con un conocimiento previo. Alberto, no sé, ¿alguna palabra? Bueno, agradecerles muchísimo. Sabemos que este es un ejercicio que se tiene que hacer regularmente, no solamente para el tema de sismos, también puede ser por el tema de incendios. Tenemos que conocer las partes vulnerables de nuestra parroquia, de nuestra casa, de nuestra comunidad, de nuestra propia diócesis. Y mañana les compartiremos más unos proyectos que traemos en algunas diócesis sobre reducción de riesgo de desastres. Entonces, pues muy agradecidos. No nos fue tan mal, no lo hicimos excelente, porque debimos haberlo hecho en un minuto, pero pues gracias por su cooperación. Entonces, para ubicarnos en esta nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría de Jesús, hemos visto que algunas claves para recuperar el proyecto de Jesús y estar en esta etapa evangelizadora son un modelo de parroquia o comunidad en proceso de renovación evangélica, un proceso permanente. Eso es anunciar el evangelio, a eso nos envió Jesús. La necesidad de ir poniendo a Jesús cada vez más en el centro de la comunidad. El centro del anuncio del evangelio es Jesús y la llegada de su reino, que es el reino de su Padre. Ese es el centro, lo medular del anuncio del evangelio. Jesús y la llegada de su reino. Tres, si lo regresas. Abrir caminos al reino de Dios, ya lo dijimos, en estas líneas. Impulsar la compasión como principio de actuación. La dignidad de los últimos como meta. Siempre los últimos son el criterio de salvación. No hay en el más allá esa salvación plena si no tuvimos a los últimos, a los marginados, a los excluidos, a los insignificantes, dice el evangelio, dice Jesús. Ahora sí como nuestra prioridad. Es la clave de la salvación. Clavis, clavis, en latín significa llave. Y la clave de la salvación está en el pasaje de San Mateo 25, 31, 46. El juicio final. Y de ahí que no nos muevan. Si realmente nos interesa la salvación, ahí está la clave. Es como si el maestro nos dio, antes del examen nos dio la, la que, la guía. O el cuestionario que nos va a hacer. Las preguntas que nos va a hacer. Así de sencillo. Yo no sé por qué nos hacemos bolas. El evangelio es clarísimo y sencillísimo. Mateo 25, 31, 46, el juicio final. Ahí Jesús nos dice que nos va a preguntar el día que nos encontremos con Él. Por eso, la dignidad de los últimos es nuestra meta. Y la, una actuación curadora como programa de vida, programa de evangelización. Jesús nos envía a anunciar el evangelio y a curar los enfermos. Curar enfermos. Ojo. Tenemos que volver a eso. Y luego, el perdón. Somos anunciadores de la reconciliación. Presentar ese Dios misericordioso, compasivo, que abraza a todos, no excluye a nadie. Que siempre perdona. El Papa insiste tanto. Dios siempre está esperándonos para perdonarnos. Para abrazarnos, para cubrirnos de besos. Así el Papa lo repite muchísimo. Vamos a recuperar el profeta, el perdón, el espíritu profético de Jesús. El profeta es Naví, así se le llama. No está capturado aquí, es Naví con B grande. Es decir, un hombre o una mujer, llamado por Dios para decir al pueblo cómo se ven las cosas desde su corazón. Es un hombre o una mujer llena del Espíritu de Dios. Es un hombre o una mujer llena del Espíritu de Dios, esa persona llena del Espíritu de Dios. Que habla en nombre del Espíritu de Dios, expresando el sentir de Dios sobre la realidad, las realidades. Ese es el profeta. Y nada fácil, porque a veces tendrá que anunciar cosas que no son aceptadas por la sociedad en que vive. O el pueblo, o la comunidad, o la iglesia misma. Pero ese es el papel del profeta. Y profetas somos todos, todos los bautizados. Porque nos injertamos en Cristo. Y tenemos la misma vida de Cristo. Y Cristo es sacerdote, profeta. Pero pónganle rey-pastor. O pastor-rey. Sí, porque nos quedamos con lo regio y ahí nos quedamos. Sacerdote, profeta, pastor-rey. Pónganle, pastor-rey. Todos pastoreamos la iglesia. Todos ayudamos a Jesús a conducir la iglesia, su rebaño, sus ovejas, hacia pastos verdes y aguas limpias. O sea, vida. Ese es el pastoreo. Y todos somos agentes de pastoral. Porque somos pastores junto con Jesús. Todos los fieles cristianos, no solo los padrecitos. Que tenemos un encargo especial. O sea, a nosotros se nos exigirá más. Somos sacerdotes, profetas y pastores. Sacerdotes todos, porque participamos, ya lo sabemos, del sacerdocio común de los fieles. Todos podemos relacionarnos directamente con Dios sin intermediarios. Lo podemos hacer. Podemos ofrendar nuestra vida, nuestros trabajos, nuestros sacrificios. Todos se lo podemos ofrecer a Dios como una ofrenda agradable a sus ojos. Somos sacerdotes y sacerdotisas. Profetas, todos estamos llenos del espíritu profético de Jesús. Todos. Pero no lo dejamos actuar. Lo tenemos reprimido a ese espíritu profético por miedo, o porque no conocemos, o porque nos falta información, o qué sé yo. No, pero no ejercemos la profecía. Y también porque a los profetas les va generalmente mal. Acaban siendo sacrificados. ¿A cuántos profetas no mataron en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos se libraron? Decía un obispo que todavía vive, gracias a Dios. Viejito, 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 pero y muy santo, desde mi punto de vista. Don Pedro Casaldáliga, obispo de Saúl Félix, de Araguaya, en el Mato Grosso, en Brasil. En un retiro espiritual decía, hablaba de esto y decía, si nosotros estamos vivos todavía, no hemos sido martirizados. Es porque no hemos sido totalmente fieles a Jesús. Jesús, imagínense, ay Dios, que nos tienen que matar para ser. Jesús es el paradigma y a él lo mataron a los 33 años. Cuando la religión, sea esta u otra, sea la religión católica u otra, se acomoda a un estado de cosas injusto. Cuando los intereses religiosos no coinciden ya con los intereses de la justicia de Dios. Cuando la crítica no puede ser practicada desde el templo, porque ha desaparecido la pasión por el Dios de los pobres, sustituido por el Dios del dinero y del orden. Cuando la religión es utilizada para cerrar el paso a toda novedad, considerándola una amenaza para lo establecido. Cuando ya casi todos han olvidado que Dios es libre y puede actuar al margen y hasta en contra de esa religión que lo mantiene cautivo a Dios, aparece el profeta. Ahí aparece el profeta. En una congregación religiosa, en un decanato, en un presbiterio, en un pueblo. En nombre de ese Dios, el profeta sacude la indiferencia y el autoengaño que reina en casi todos. Libera la religión de la insensibilidad hacia los últimos. Critica la ilusión de eternidad y absoluto que la paraliza, recordando a todos que sólo Dios es Dios. Introduce así imaginación y esperanza para pensar el futuro de Dios con libertad. El futuro de Dios con libertad. Pensar el ex-jatom con libertad. Ese es el papel del profeta. Y la iglesia necesita profetas. Tenemos al Santo Padre que es un verdadero profeta y así le está yendo. ¿Están de acuerdo que el Papa es profeta? Así le está yendo. Pero sin embargo, todos somos profetas. Si renunciamos a ser profetas, sacerdotes, pastores, estamos renunciando a nuestra identidad cristiana. Cristo no está en nosotros. Nosotros no estamos injertados en Cristo. Cinco. Seguir a Jesús desde los últimos. Los evangelios nos presentan a Jesús viviendo en medio de pobres. Tojoy. P-T-O. Joy. Pobres. Siempre se habla en plural. No pobres, sino pobres. No se trata de algunos mendigos o necesitados ocasionales. Los pobres de los que se habla en los evangelios son el estrato o sector más oprimido. Los que están en lo más bajo de la escala social. En Galilea, la mayoría de la población era pobre, pero al menos tenían un pequeño terreno o algún trabajo para sobrevivir. Cuando en el evangelio se habla de los pobres, estos son los que no tienen lo necesario para vivir. Los indigentes. Gente que vive al límite o por debajo del mínimo vital. Los pobres son los desposeídos. Hoy día hablamos no de pobres, sino de empobrecidos. Que además son creyentes. Hay algunos rasgos comunes que caracterizan a ese sector oprimido, como también a los últimos de todos los tiempos. Todos ellos son víctimas de los abusos y atropellos de quienes tienen poder, dinero y honor. Todos viven un estado de miseria del que ya no podrán escapar. No pueden defenderse de los poderosos. Viven excluidos de una verdadera convivencia. En realidad son muy insignificantes para la sociedad. Hoy el neoliberalismo les llama masas sobrantes. Hoy día el neoliberalismo les llama masas sobrantes. Han hecho un mapeo del globo terráqueo. Esos estrategas del capitalismo neoliberal. Donde ponen como círculos diferentes. De los que tienen derecho a vivir. Y lo que no está dentro de esos círculos, lo que queda por fuera de esos núcleos, son masas sobrantes que tienen que morir. Ya sin de imaginar cuáles son los núcleos que... que sí pueden vivir y disfrutar de este mundo y de la vida. Son los que producen y consumen. Los improductivos y por lo mismo no consumistas estorban masas sobrantes. Y son las zonas indígenas, sobre todo donde hay minerales, petróleo, gas. En la mente de ellos deben desaparecer porque estorban a la extracción de la riqueza. Su Dios de ellos, de los neoliberales, aunque vayan a misa, no es el Padre de Jesús. Es el dinero. El dinero es un falso Dios sanguinario que solo se sacia con la sangre humana, con sudor y lágrimas. Y se sacia con los restos de la Madre Tierra que se sacrifica. Eso es lo único que sacia a ese Dios dinero. Y Jesús nos dice a nosotros, ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Bueno, es importante reflexionar sobre todo esto. Esto yo lo aprendí en Perú, en la Amazonía peruana. No cuentan las comunidades. Si se intoxican, que se intoxiquen. Contratan a los jóvenes para ir a la... Allá le llaman, las empresas madereras, la gente indígena le llama, se fue a la Madreada. Madreada. Se fue a la Madreada. Y ya no regresan. Los contratan con engaños y promesas de sueldos y toda la cosa. Trabajan en lo que se ocupa. No les pagan dos, tres meses. Cuando ya se unieron, se organizaron, tomando conciencia de que son tal dinero, nada más les dan de comer como esclavos. Y logran por la presión que les paguen. Muchos de ellos deciden regresarse. Pero luego, la empresa... Americanas o canadienses. Yo traigo atravesado a Canadá aquí. Porque yo siempre admiraba a Canadá. Pero bueno, una cosa es el pueblo, otra cosa son las transnacionales. Mandan sus guardias blancas a perseguir a los que se van. Los matan y les quitan el dinero para regresarlo a la empresa. Que se mueran. Escriminar la presencia de las transnacionales. No les importa la vida humana y menos la vida de la Madre Tierra. Lo importante es producir, generar, multiplicar dinero que ni se lo acaban tanto dinero. No sé para qué quieren tanto dinero. Estos son los pobres, las más asobrantes. Ahí tiene que estar la iglesia. Ahí, con estos, los insignificantes. Porque ahí estuvo Jesús. Nosotros, como iglesia, al igual que Jesús, no podemos... No podemos buscar el reino de Dios y su justicia olvidando a los últimos. Tenemos que hacer sitio en nuestras parroquias. Espacios para ellos. A los enfermos, a los desvalidos. A cualquier tipo de personas excluidas. Para hacerles ver que tienen un sitio privilegiado en el reino de Dios. Para eso. Para hacerles sentir que Dios los ama. Para hacerles sentir que son nuestros hermanos. Para hacerles sentir que son hijos de la Madre Iglesia. Si la iglesia no es madre, no sé qué sea. Santa Madre Iglesia, decimos. Y debe ejercer su maternidad. Debe dolerle el dolor de sus hijos. El sufrimiento de sus hijos. La marginación de sus hijos. La exclusión de sus hijos. La madre no excluye a nadie. Se está sana. Mental, psicológica, espiritualmente. Una madre no, no excluye a nadie. Y tiene una dedicación más especial por aquellos que más necesitan. Eso es la iglesia. O eso debe ser la iglesia. Eso debemos ser nosotros que somos la iglesia. Miren. Si cada parroquia. Asumiera un proyectito de asistencia social. O de promoción humana. Cada parroquia. Hay parroquias que tienen, que pueden. Y no se las dejemos nada más a las que tienen. En el 90 nació de la Colonia Popular el 2 de agosto. Que era la colonia más pobre. Y la iglesia, ni parroquia era. Nació el albergue de Santa María Guadalupe, Madre de los Pobres. Porque la patrona se llama Santa María Guadalupe, Madre de los Pobres. Nació ese albergue para familiares de los enfermos del Hospital General. Ahí están las mamás casi indígenas, la mayoría por gente muy pobre que amamantan a sus bebés. Que están en incubadora. Ya va a gustar 29 años ahora en octubre. O sea, sí se puede. Sí se puede. Si cada parroquia, hablo de una ciudad, por ejemplo, que ven chamaquitos adolescentes saltando, haciendo, ¿cómo se llama? Malabarismos, para que le den una moneda y tú le des la cara toda desnutrida, pero también ojos drogados. Si adoptaran esos cinco, siete chamacos que están en esa esquina siempre. Y les ofrecen una familia, que siempre hay familias que quieren servir, pero hace falta quien abra el espacio, quien encabece, quien anime. Y si es una parroquia, si es un padre o una comunidad religiosa, le van a entrar. Y la gente va a colaborar. Hay familias que no tienen hijos, ¿por qué no crear una familia con esa gente? Y la parroquia preste los recursos necesarios para asesoría psicológica. Porque hay psicólogos y psicólogas en la parroquia que quieren servir incluso gratis. Hay personas que sus profesiones pueden conjuntarse y dar como resultado un proyecto de vida, entre comillas, abundante para esos que tienen su vida menguada. Si cada parroquia hiciera eso, México no estaría tan jodido como está. Lo podemos hacer. Somos una fuerza desperdiciada en la sociedad. La iglesia es una fuerza desperdiciada en términos de solidaridad y de promoción humana. Recupera la tarea sanadora de nuestras parroquias. Jesús recorría toda la galería proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando toda enfermedad y violencia. Fuimos enviados a sanar. Hay, por supuesto que hay experiencias hermosísimas de medicina alternativa. Y hay centros como tipo clínicas, no se diga en Chiapas, San Cristóbal. Yo tengo un amigo que está en el cielo, que fundó una en Amatán, Chiapas. Muere allá por circunstancias especiales, muere. Y los indígenas de ya muerto le sacaron su corazón y lo dejaron ahí en ese tipo clínica. Lo dejaron, un joven de 25 años, empapado de Jesús, enamorado de Jesús, Ramón Rubio Padilla, que desde la gloria nos acompaña y nos bendice. Hay, hay este servicio de curar. Pero hoy, hoy en día, además de la salud física, la salud psicológica, psijé, alma, la gente está enferma del alma. Muchísimos, yo me atrevo a decir que casi todos estamos enfermos, unos más, otros menos, del alma. Ocupamos que en la iglesia haya un ministerio de salud integral, no sé cómo llamarle. Pero que haya asesoría psicológica, que haya terapeutas. Los papás del niño de la catequesis, importantísimo que sean tratados, que tengan terapias. Ofrezcamos ese tipo de salud, sanación. Salvación es sanación. Hay, 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 hay psicólogos que ya se jubilaron y que están aburridos de no hacer nada porque trabajan en el seguro, en el Issste. Abramos espacio en la parroquia. Vengan y ofrezcan lo que saben y lo que pueden. Que cobren 30 pesos para el mantenimiento de la casa o la secretaria que recibe. Pero sanar. La gente está dañada y crea ambientes perjudiciales, dañinos para sus propios hijos. Los hijos crecen en el ambiente muchas veces enfermizos. No hay amor, no hay cariño. Los papás no son amorosos, no son cariñosos porque les faltó amor a ellos mismos. Ayudemos. La iglesia puede hacer muchísimo bien en esta, en esta tarea sanadora. Eso es salvar. Y inviertan, padrecitos. Disculpen que me dirija personalizadamente a ustedes. Inviertan. Así como le das tu gratificación a tu vicario, gratifica a un psicólogo, a una psicóloga para que de tiempo completo preste ese servicio de asesoría. Ocupamos una, una terapia o terapias psico espirituales. Cuando el padre y el psicólogo tratan a una persona que está dañada, que está herida del alma. Dios la va a sanar a través de nosotros y se le va a potenciar la vida. Le vas a dar paz. Va a adquirir esa paz que es el cimiento de la felicidad. Y va a ser feliz porque se encontró con Dios que lo sanó y con Jesús que lo sanó. Se va a enamorar de Jesús y va a crear un ambiente hermosísimo en su familia. Sus hijos serán otros, diferentes. Serán hombres y mujeres sanos porque están llenos del amor de Dios, del Espíritu de Jesús. Inviertamos. Hay cosas que yo les digo porque las estoy haciendo. No es que tenemos una parejita ahí. Ex religiosa, psicoterapeuta, con espíritu cristiano, claro su esposo también. En fin, hay que darle sueldo. Porque la gente lo necesita para seguir continuando esa actividad sanadora de nuestro Señor Jesucristo. Restaurar la dignidad de la mujer. Promover desde nuestras parroquias que la mujer ocupe cuanto antes en la iglesia el lugar querido por Jesús. Y para que disfrute en todos los ámbitos de la sociedad el mismo plano de igualdad y dignidad que el varón. Sin exclusión ni discriminación alguna en razón de su condición de mujer. Combatir el machismo y el clericalismo en la iglesia. Eso el Papa insiste tanto que ya algunos hasta les cae gordo. El machismo y clericalismo. El clericalismo es una... Es un machismo sagrado, entre comillas. Valorar el trabajo de las mujeres en la iglesia. Abrir espacio de formación, de decisión colegiada. A mí me ha tocado mandar estudiar a Brasil mujeres. Cursos de formación en Sao Pablo. Y vieran, con perdón de las hermanas, que chingonas. A las mujeres el aplauso. Allá en el Perú, perdón, allá en la misión de San José del Amazonas, vicariato apostólico. Había 17 puestos de misión que son como parroquias, que no son parroquias, puestos de misión. Las parroquias, la mayoría estaban en manos de mujeres, porque no había padres. Esa era la razón principal. Pero ¿saben qué? Las comunidades con más vida, con más participación, con más coherencia en la vida evangélica, eran donde las mujeres eran las parroquias. Mis respetos, créanme, que yo a una de ellas, que tenía 42 años de párroca, en San Antonio del Estrecho, en la Ocasí, colinando con Ecuador, cuando yo llegué por primera vez, después de la primera Eucaristía, porque me recibieron apoteóticamente, hacen de imaginar, va ella acompañada de un grupo, a la sacristía, para decirme, gracias Padre, porque esta es la primera misa, después de tres años, cuatro meses, 22 días, la primera misa. Estaba con una, con un gozo en su rostro, con una alegría, porque, por la misa. Y ¿saben qué me brotó del corazón? Yo no sé ni qué fue, yo pienso que fue el Espíritu de Dios. Le dijo, gracias a ti, porque mantiene la fe de este pueblo. Y me agaché y le besé los pies. Ánimo, Padre. Ánimo, Padre. La iglesia es mujer. La iglesia es madre. El comité que me recibió cuando acuatizó la avioneta en el río, o la comisión, o como le llamen, era el gobernador de la región, era el presidente municipal, alcalde, le llaman allá de otra manera, era el comandante de las fuerzas, de las fuerzas armadas, y el de la marina, porque hay marina en los ríos. Todos, todos, habían sido formados desde la primaria. Y ella, prepa, universidad, fuera. Una región eminentemente cristiana. El espíritu de Jesús viene encarnado en esa párroca. ¿Y saben cómo se llamaba ella? Peruana ella, peruana. Se llamaba la madre Lupita. 42 años de párroca. ¿Cómo no valorar la presencia y la entrega de las mujeres? ¿Cómo no reconocer que le dan vida, gracias, le dan vida auténtica a la iglesia? ¿Cómo no hacerlo? Y créanlo, no les miento. Las comunidades más vivas eran donde las mujeres, las párrocas, eran mujeres. Los padres, no sé qué nos pase, pero estamos muy ocupados en no sé qué. Valorar el trabajo de las mujeres en la iglesia. Abrir espacios de formación. Espacios de formación. Toma de decisiones colegiadas junto con ellas. Reconociendo que en los consejos, equipos y asambleas parroquiales, la mayoría son mujeres. Son la mayor fuerza de la iglesia. Necesitamos un espacio sin dominación masculina. Con práctica asamblearia, práctica de asamblea, o sea, donde puedan opinar todo mundo. Donde se tomen las decisiones en base a las mejores ideas, las más convenientes para la comunidad. Ir creando una nueva familia en el proyecto del reino de Dios. En la que desaparezca el Padre patriarcal. Pues solo Dios es Padre de todos. Solo Dios es Padre de todos. Donde los que escuchan la palabra de Dios son los hermanos de Jesús. Donde la mujer tiene que aportar lo suyo. Amor, ternura y servicio desinteresado. Porque simplemente es mujer y es madre. Esa es la iglesia que Jesús quiere. Familia de Dios. Hermanos todos. Y donde la mujer, y si no volteemos a ver a María de Nazaret. Donde la mujer tenga un papel predominante. El futuro de la iglesia en esta nueva etapa de evangelizadora. Tiene que ser una iglesia familia de Dios. Con rostro juvenil. Y femenino maternal. Termino con esto. Recuperar la experiencia vivificadora de Cristo resucitado. Recuperar la experiencia vivificadora de Cristo resucitado. Recuperar el espíritu resucitado. Todos los días es una tarea permanente. Si el resucitado, la fe, pierde su efecto movilizador. Revolucionario y crítico sobre la historia. Y las parroquias dejan de ser comunidades creadoras de justicia y de esperanza en el mundo. Está perdido. Sin el resucitado. Sin la fe movida por el espíritu resucitado. El mundo está perdido. Ese es el gran aporte de Dios. Jesús y su santo espíritu. Para que el mundo no se pierda. Para que en el mundo aparezca la humanidad como familia de Dios. Familia suya. Y los seres humanos como una gran hermandad. Por no decir fraternidad universal. Que luego algunos, mañosamente, lo califican de otra cosa. Hermandad universal. Una hermandad universal. Donde reina el amor, la paz, la armonía, la alegría, el gozo, la felicidad. Porque esa es la voluntad de Dios. Que su familia sea feliz. Y eso solo se logra con la presencia y acción del espíritu del resucitado. Jesucristo nuestro Señor. Decimos amén. Amén. Muy bien. No sé, yo quería crear un espacio ahorita de diálogo. Pero para que platiquemos todos o digamos, cómo nosotros, nuestra diócesis o el pueblo donde tú estás, porque todo empieza desde abajo, desde la base, cómo estás, estamos recuperando el proyecto de Jesús. Y yo quiero pedirle a, porque el buen juez por su casa empieza, al Padre Miguel de San Juan de los Lagos, que si pasa para acá, y a Tere de Colima, que si pasa para acá. Son de la provincia de Guadalajara. ¿El de qué? Sí, ayer quedó pendiente una señora que empezó a hablar de cuestiones eclesiológicas, de su experiencia eclesial, y que yo le dije que era para ahora. Entonces, si gusta pasar, no me acuerdo usted. Sí, pase por favor. ¿Cómo? Sí, no me acuerdo, pero hubo un pendientillo ahí que le dije, ahorita no, porque mañana vamos a hablar de eso. ¿Verdad? Pásenle. Simple y sencillamente, ¿cómo estamos recuperando el proyecto de Jesús? Porque ya se está recuperando con Francisco y con nuestros obispos, que nos impulsan en este proyecto global de pastoral. No se diga con todo el espíritu que nos viene, de Medellín, Puebla y Aparecida principalmente. Ya había una corriente por ahí, pero ahora es más grande la corriente. Hay más gente, ahora es como más oficial. Antes nosotros éramos de izquierda, ahora somos de derecha. Sí. Porque estamos en el poder con Francisco. Antes éramos heterodoxos. Hoy en esta nueva etapa somos ortodoxos. A lo mejor al rato volvemos a ser de izquierda y volveremos a ser de todos, porque la historia sí camina. Es cíclica, pero a la vez lineal. Sí, hacia adelante. Pero por lo pronto escuchemos al Padre Miguel, que nos van a platicar cómo está, se está recuperando, no en toda la diosa, sino a partir de tu propia experiencia, el proyecto de Jesús en tu pueblo. Tú nos dices quién eres, de dónde eres y qué haces para recuperar el proyecto de Jesús. Good morning. Antes que nada, agradecer al Padre Gabriel por permitirnos compartir este momento. Creo que la descripción que se hace del Padre Gabriel queda corta, porque sí se nos ha presentado como el animador de la pastoral social de la provincia, pero entendiendo así precisamente esa palabra, el que da ánima a la pastoral social de la provincia de Guadalajara, que tenemos el gusto de compartir, de coincidir en este tiempo en el ejercicio pastoral. Yo soy de una comunidad en los altos de Jalisco, Jalosotitlán, y soy párroco, en la parroquia del Señor de la Misericordia, en San Miguel el Alto, Jalisco. Y comenzamos ahí poco a poco con un pequeño proyecto de reciclaje. Eso fue lo primero. En el tema del cuidado integral de la creación, comenzamos con un pequeño proyecto de reciclaje. A lo mejor era como sin sentido, porque a lo mejor lo comenzamos no cuidando la casa común, ni siquiera siendo tan conscientes del impacto que íbamos a tener con un proyecto así. Y a lo mejor nos fuimos más, como muchos lo hacen, en el sentido de la pepena, de empezar a juntar dinero. Cuando llegué a la parroquia prácticamente no había nada, llegué rentando un departamento, no había nada en construcción, no había oficinas, no había nada absolutamente. Entonces, empieza esa experiencia de empezar a levantar la comunidad desde abajo, no solamente en la construcción, sino también en la experiencia de darle identidad parroquial. Y a la par comienza este proyecto, de tal manera que en el paso del tiempo, para no entrar así en tanto detalle, el proyecto ha ido creciendo de algo incipiente a lo que ahora nosotros podríamos llamar un poquito más en la expresión de una ecoparroquia, que se ha tenido la oportunidad de compartir la experiencia de lo que se trabaja en esta parroquia del Señor de la Misericordia, en el sentido del cuidado integral de la casa común. De tal manera que, bueno, entendemos los que conocen esta región del país, en los altos de Jalisco, el mayor contaminante que se tiene, curiosamente no es la basura, ciertamente tenemos mucha contaminación del agua por la industrialización de la ganadería y de la agricultura, el exceso en el uso de agroclímicos, como en la gran mayoría del país, la falta de apoyo al sector ganadero y agrario, que también afecta mucho a nuestros campesinos y ganaderos. Y el proyecto se ha ampliado más en ese sentido, no solamente en la recuperación de desechos inorgánicos, sino también en el uso del estiércol de vaca, específicamente, para la reutilización de energías, energías sanas, energías autosustentables, como se le llaman, y poderle ofrecer al agricultor y al ganadero una nueva manera de… pues por decir nueva manera, es más bien tratar de recuperar los usos originarios, la siembra como debe de ser, la ganadería como debe de ser, quitando ese excedente de lo que es químico. Así es como comienza el proyecto. Poco a poco, gracias a Dios, se ha tenido la oportunidad de ir avanzando un poquito más. Participé en el taller nacional que se ofreció precisamente en esa temática, que ciertamente se mencionaba en estos días, no recuerdo quién lo mencionó, pudiéramos pensar, no se dice nada nuevo, o sea, no es nada más allá de la gran motivación que el Papa Francisco hace en Laudato Si, pero que sí tiene ese gran carácter de nucleación, vinculación y motivación, porque a partir de ahí, muchos de los que participamos en ese taller que se ofreció a nivel nacional, seguimos en contacto, seguimos trabajando y seguimos haciendo como una presencia más fuerte. Ahora, ese primer proyecto que nació en la parroquia, que ciertamente hace mucho falta trabajar en la diócesis, que a veces coincido con la mayoría, es donde tenemos a nuestros mayores o nuestros mayores apoyos o nuestros mayores detractores en el nivel diosesano. Pero, bendito sea Dios, lo estamos promoviendo mucho a nivel provincial, se ha tenido la oportunidad de ya estar haciendo una red en este tema del cuidado integral de la Casa Común, donde varias de nuestras diócesis, y lo digo con mucho gusto, porque tuve la experiencia de estar directamente trabajando con ellos, incluir en este proyecto del cuidado de la Casa Común a la prelatura del Nayar, con la presencia de los cuatro pueblos originarios, los huicholes, los coras, los mexicaneros, los tepehuanes, para incluirlos precisamente en lo que, como el Papa nos dice, en el recuperar los saberes holísticos, los saberes integrales y los saberes ancestrales que nuestros pueblos originarios, bendito sea Dios, muchos de ellos todavía conservan. Y en esa cercanía, en este contacto, pues nos hemos topado con las dos realidades. La verdad, yo me he acercado a ellos con tratar de tener la mayor humildad posible para aprender de nuestros pueblos originarios. Y también nos hemos encontrado con un gran clamor de ellos que nos dicen ayúdenos a no perder nuestra identidad, porque en estos procesos de diálogo entre las culturas, pues hay muchos que son muy vulnerables y que están perdiendo precisamente estos saberes originarios, esos saberes ancestrales que debemos de recuperar en todos los sentidos y sobre todo en esta experiencia del cuidado de la casa común. En la experiencia parroquial, y con este término, hemos logrado que el tema de la pastoral de la salud integral y el cuidado integral de la creación, los dos coinciden en esta integralidad que ya mencionaba hace rato el padre Gabriel, sean el tema transversal de toda la pastoral. Es decir, que el triple ministerio, la pastoral juvenil, la pastoral familiar, grupos, asociaciones y movimientos y demás, todos de alguna manera estén comprometidos en esos dos temas y que puedan expresar, aunque sea, hablando pues ya en la estructura pastoral, por lo menos una meta con sus debidas estrategias para poder expresar desde la pastoral profética, la salud integral, que los niños aprendan, como lo vivimos ayer en la tarde, el cuidado de su propia salud y también el cuidado de la casa de todos, que la celebración, la vivencia de la celebración de la fe, la pastoral litúrgica se exprese de la misma manera, en búsqueda de la salud y del cuidado del medio ambiente. Obviamente, el compromiso social con mayor razón, etcétera. Es uno de los grandes avances que ciertamente es a nivel parroquial, hace falta más ampliarlo y llegar a los otros niveles estructurales de nuestra iglesia, pero es un primer avance y el primer paso siento que es contundente. A nivel diosesano, estoy asesorando también, además de la pastoral social, esa estructura del triple ministerio y aprovechando la coyuntura, pues queremos meter ahí un golecillo. Y estamos trabajando este año, vamos a trabajar con mucho hinco, en un itinerario formativo para la catequese infantil, no sería este método procesual al que estamos acostumbrados, sería un itinerario formativo para la catequese infantil del triple ministerio, donde al niño o a la niña no solamente se le enseña a conocer la fe en la experiencia de la evangelización de la pastoral profética, sino que también el niño, la niña, tenga la oportunidad de celebrar la fe en las diferentes etapas de la formación y que también se enseñe a vivir la fe. De tal manera que pretendemos que con la formación de una nueva generación de cristianos católicos, discípulos misioneros, pues podamos empezar a generar más la participación ciudadana, el compromiso por el cuidado a la casa común, etcétera, con muchos ámbitos en el aspecto social que todavía estamos muy ausentes. A lo mejor ya con los jóvenes adultos, pues es el acompañamiento, pero sí queremos invertir en nuestra diócesis a la formación, a una nueva formación, no solamente un adoctrinamiento, capacitación, como ya se decía hace rato, sino que es a la experiencia celebrada y vivida del conocimiento de su fe. Pues bueno, eso les comparto así a grandes rasgos un poquillo de lo que estamos trabajando en San Juan de los Lagos. Así es. Estamos a dos minutos de que nos pite otra vez la campana, ¿no? Este, y son dos experiencias. Ah, 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 yo estoy nervioso por eso, pero muy bien. Pero todos tratemos de ser breves, como simplemente ¿cómo estoy? Estamos recuperando el proyecto de Jesús ahí donde Dios me sembró. ¿Está bien? Sí, gracias, Padre. Yo celebro... ¿Quién eres? Bueno, soy Tere, venimos de Colima, venimos tres personas de Colima y agradezco este espacio porque para nosotros es muy significativo el hecho de que justo hoy en el aniversario de un sismo nos inviten a compartir nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos de entre los escombros. Luego de un sismo en Colima, en la zona occidente, recordarán, en el 2003 un sismo de 8.3 grados, derrubó casas y dejó al descubierto también la ruptura del tejido social. No solamente se derrumbaron las casas, se derrumbaron también las mentiras y nos encontramos desnudos frente a una realidad que no sabíamos cómo abordar. Entonces, nacimos así, de entre los escombros, logramos, junto con Caritas, Colima, reconstruir 50 viviendas con un fondo de recuperación, nos lo dieron, logramos reconstruir con toda la población de una zona urbana marginal y reconstruimos esas viviendas entre todos. Las mujeres principalmente fueron las que trabajaron, se dieron préstamos a corto plazo, préstamos que nunca se recuperaron, bueno, no se recuperaron de manera inmediata, sino que iban dando abonos cada mes, de ahí sacamos un fondo revolvente, recuperamos de 100 mil pesos, recuperamos 80 mil y los guardamos. Seguimos trabajando con la población, principalmente con las mujeres y reconstruimos o logramos reconstruir por lo menos la relación entre ellas. Eso nos permitió seguir trabajando y luego de 10 años logramos construir un comedor, un comedor que atendía principalmente a adultos abandonados. De repente empezaron a salir niños, niños que nunca habíamos visto y que ya teníamos mucho tiempo ahí, salían de entre las piedras, de entre los escombros también y pedían alimento. vivimos de lo que la gente nos quiera dar, vivimos de la caridad, no hemos bajado recursos, no pedimos nada, la gente viene y nos da. ¿Qué hacemos? Bueno, ofrecemos comida en este comedor que ya tiene 10 años. además de niños, los niños tienen una característica particular, son hijos de hermanas que se prostituyen, son hijos de personas que están intoxicadas también por empresas lucrativas, están hablando de empresas que intoxican la tierra, pero también hay empresas que intoxican el alma. nosotros trabajamos con niños que están enfermos, los han intoxicado del alma, ellos son nuestros beneficiados, ellos son el rostro de Cristo y con ellos tocamos las llagas. Entendemos la pastoral como la actualización de la práctica de Jesús. No bajamos recursos porque pensamos que el éxito de la pastoral social no está en bajar recursos, tampoco el éxito está en la cantidad de proyectos que podemos generar, tampoco el éxito de la pastoral social está en la transparencia del uso de los recursos, es importante pero nos parece que el éxito de la pastoral social no está ahí, nos parece que el éxito de la pastoral social es ser un signo de caridad en la parroquia, en el barrio para involucrar a toda la comunidad en acciones solidarias, salvificas, santificadoras, unificadoras. Gracias. Gracias, Teri. Gracias, Teri. Gracias. Bueno, mi nombre es Sandra Mendoza, vengo de la diócesis de Toluca y quiero contarles qué es lo que motivó rápidamente para que pudiera yo incorporarme a Caritas en la pastoral social. Hace 20 años mi esposo conoció una comunidad en Francia que se llama TC, con el hermano Roger, él llegó muy emocionado, todavía éramos novios y me contó cómo vivían ahí. Para mí me abrió un panorama grandísimo porque hay de diferentes denominaciones, calvinistas, evangélicos, cristianos, de todo, pero nos uníamos en una oración en común viviendo el trigo pascual cada viernes. Entonces, eso a mí me motivó a decir, bueno, ¿de qué viven? Viven del trabajo de todos. Ahí podríamos hacer vida a hechos, ¿no? Todos se ayudaban, todos vivían y eso fue lo que a mí me motivó el desprenderme de mi egoísmo y poder dar un poco o mucho de lo que yo tenía. Me invitan a Caritas y en mi parroquia ha sido bien bendecida por Dios. Tenemos un comedor parroquial ya desde hace ocho años que ha dado ochocientas a novecientas comidas y desayunos gratuitos mensuales. Es para enfermos, más bien familiares enfermos o enfermos que acudan a la clínica de Liste, que está muy cerca, que atiende a la zona metropolitana circundante y atiende a Morelia, varios lugares cercanos al Estado de México. Este comedor es atendido ni nada más ni nada menos que por personas de la tercera edad. Ellas son nuestro fuerte, esas mujeres que están dando, decían por ahí jubilados, pensionados, ellas están dando su tiempo. Hacemos un proyecto también del cuidado de la casa común que empezó, como decía el padre, sin pensar en el cuidado de la casa común. Se recolecta o vive este comedor gracias a la providencia, pero recolectamos el PET, latas, cartón, vidrio. Todo eso ha repercutido de una manera macro, como lo está comentando, aprendí hoy mucho. La colonia, dos colonias más, han logrado sanearse. Ya no encontramos tanta basura ni tanto taponamiento de coladeras. Entonces, bien decimos, hacemos una acción y esa acción se va replicando. Nos preguntaban ¿qué les dan? Porque hacemos jornadas de limpieza mensuales. Nuestro sacerdote sale con nosotros a hacer esas jornadas y nos decían ¿qué les dan? ¿Les dan despensa? ¿Les dan qué? No, lo hacemos por amor a ti, por amor a la madre tierra. Ya no se tapan coladeras en frente del Issste. Colaboramos también con un grupo scout o ellos colaboran con la iglesia. Un grupo de scouts que trabajan con nosotros en cuestión de ir y ordenar el pez del cartón. Hacen su buena acción del día y aparte estamos colaborando con el cascatón. Ustedes conocen el río Lerma que es de un olor un poquito fuerte. Se está tratando de sanear los mantos acuíferos a través de la recolección de cascarón. Se rega dentro de los pozos. Eso no, nosotros lo recolectamos. Hay personas ya dentro de una asociación que se llama Echedo So, que es la que se encarga específicamente de esparcirla en los mantos acuíferos para quitar metales pesados. Yo así lo entendí. Entonces, se les da calidra y todo esto y están tratando de sanear los pozos de donde sale el agua potable que está contaminada y que ha tenido varias repercusiones. Esto también es con la ayuda de la diócesis. Otra situación también importante es que dentro de nuestra parroquia, hablo mucho de la parroquia porque de ahí han nacido también muchas cosas. En nuestra parroquia también estamos tratando de llevar a cabo el ecumenismo. ¿Cómo? No ha sido tan presente, pero yo tengo varias amistades incluyendo a toda la familia de mi esposo que son cristianos. Entonces, hemos logrado compaginar esa ayuda y ese amor a un mismo señor a través de la ayuda también de despensas, de dar y gente que son testigos de Jehová que es lo más difícil han estado ahí. ¿Por qué? Porque se ponen en la clínica de listo y yo todos los días paso por ahí. Entonces, es buenos días, buenas tardes y un día me dicen ¿qué haces señora? Le expliqué lo que es carita y se quedaron y luego ya fueron y me estuvieron bueno, estuvieron llevando a la parroquia a despensa. Entonces, ahí estamos trabajando también en el ecumenismo. Dentro de nuestra diócesis ahorita hay un proyecto muy fuerte que es la la casa del migrante. Ya se recibió el curso estamos trabajando en eso, está por abrirse un comedor para personas vulnerables también donde estamos haciendo ahorita la recolección de ollas instrumentos todo lo que se necesite se tiene ya una casa que se ha prestado y bueno se está de esa capacitación. Entonces, a grandes rasgos pues es lo que hace nuestra nuestra diócesis hace muchas cosas tiene muchísimas vertientes pero lo más real y pronto es eso. Una cosa solamente para terminar hablando de ecumenismo también ya ven que estuvo por toda la república o al menos área metropolitana esta cuestión de protección a la vida a través de unas conferencias. Entonces, se hizo en Toluca en el Teatro Morelos que es pues grande ¿no? Y fue muy gratificante esperanzador el que en ese mismo en esa misma conferencia estuviera nuestro obispo Echaboya pero a la vez estuvieran dos representantes de iglesias cristianas y el verlos a ellos a los tres subidos en el estrado tomándose de la mano y diciendo vamos por la vida vamos por la defensa de la familia eso fue hermanos muy gratificante y esperanzador y además nos motiva a luchar por la familia por la vida y ya no nada más los católicos sino estamos uniendo esas fuerzas eso es lo que yo quería compartirles y pues muchas gracias y a seguir trabajando por el prójimo quiero cerrar padre si me lo permites simplemente haciendo promoción no gano nada pero es un instrumento que nos ayuda mucho a los libros del padre José Antonio Pagola el primero y que es básico es volver a Jesús por si alguien le interesa y un libro hay cuatro ahora si líneas en esta nueva etapa evangelizadora ya lo sabemos el libro de recuperar el proyecto de Jesús de lo que yo les he hablado el segundo es anunciar el reino de Dios como buena noticia Cristo resucitado en nuestra esperanza y los caminos de evangelización que se abren y son tantos cuanta creatividad y generosidad haya para hacer realidad el reinado del amor de Dios termino y le doy la chance al último con un una conclusión quiero decirles que la verdadera conversión que necesita que necesitamos hoy como iglesia se decidirá en las parroquias y comunidades cristianas en las parroquias esa conversión no llegará por vía institucional no vendrá por decreto emanado de Roma ni será fruto de planes elaborados en las curias diosesanas eso nos ayuda mucho nos cobija nos da el apapacho que necesitamos cuantas veces para caminar y no sentirnos solos pero la renovación evangélica llegará sobre todo impulsada por caminos abiertos por el Espíritu de Jesús en nuestros pueblos en nuestras parroquias en ese pueblo de Dios que vive reza sufre y calla en nuestras parroquias ahí está lo mejor de la iglesia esas comunidades se merecen que en ellas se viva algo más grande y alentador que nuestros miedos y nuestros intereses eclesiásticos de corto alcance no podemos seguir reduciendo el evangelio al catecismo ni ocultar el Espíritu de Jesús con doctrinas y palabras que ya no generan esperanza para el pueblo esta exposición de estos dos días solo intenta abrir un camino humilde a Jesús para que penetre con su espíritu en nuestras comunidades tan necesitadas de aliento y vigor espiritual solo él puede reavivar la responsabilidad de nosotros los sacerdotes que las animamos y encender la fe nueva en el corazón de tantos cristianos sencillos el pueblo sencillo los laicos que aman a Jesús y confían en él porque le han abierto espacio a su santo espíritu y quiero si el padre habla pero cerrar todo con un canto que cantemos todo ahí va a estar pero padre si como nace la flor más bella muy lentamente en la oscuridad hoy renace de nuevo la iglesia toda y nada la nada de fraternidad el dolor de los oprimidos que está doliendo en el corazón y recobra su fuerza de siglos para conquistar nuestra liberación iglesia iglesia sencilla semilla del reino iglesia bonita corazón del pueblo iglesia sencilla semilla del reino iglesia iglesia bonita corazón del pueblo en tus pasos la esperanza de la barriada de la ciudad y en los campos de mañana tu voz es signo del despertar eres eco de los profetas eres presencia del salvador eres árbol que a diario florece porque tu retoño es la herencia de Dios iglesia sencilla semilla del reino iglesia bonita corazón del pueblo iglesia sencilla semilla 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 del reino iglesia bonita corazón del pueblo un fuerte aplauso al espíritu de Jesús que está en el corazón de cada uno de nosotros el corazón de nuestro pueblo en el corazón de nuestra iglesia fuerte aplauso al espíritu de Jesús resucitado a el alabanza la acción de gracias el amor por los siglos de los siglos amén aplausos gracias